Hola, soy Arleth Contreras. Les hablo desde Ayacucho. Me encuentro aquí porque he sido calumniosamente denunciada por la defensa de Adriano Pozo Arias. Por el hombre que me atacó en julio del 2015. Ya van a ser tres años y hasta el día de hoy no puedo acceder a justicia. Lo que me sucede, le sucede a millones de mujeres en nuestro país. No solamente son violentadas, sino también son denunciadas, sino también son culpabilizadas, sino también son desprestigiadas. Es por eso que no podemos acabar con el círculo de la violencia. Es por ello que yo les hago un llamado en representación de todas las mujeres del Perú a apoyarnos, a no perder de vista todos los casos que tenemos en nuestro país. Y solo estando unidos vamos a poder lograr cambios en nuestra sociedad. Vamos a poder evitar más muertes, Más mujeres violadas, Más mujeres quemadas, Más mujeres acosadas, Más mujeres oprimidas, Más mujeres violentadas todo el tiempo. Porque esta sociedad no solamente es machista, Sino es indolente e injusta. Porque quienes están embestidos de poder para decidir y tomar acciones, no lo hacen. Vamos a esperar más casos, Vamos a indignarnos cada cierto tiempo, ¿Y después qué? ¿Después seguimos con lo mismo? Es el momento de romper esta cadena. Y para ello, Los necesito a todos, Hombres y mujeres. Luchemos en contra de la violencia hacia la mujer. Luchemos en contra de la injusticia. Y luchemos por verdad.